No tuviste piedad de mí, me dejaste escapar así Y ahora que te puedo decir, fue cuando renegué de ti Y un vacío interno, oh sí, el terror en mi cuerpo sentí Un escalofrío y caminar por el frío sin fin Pero hoy me he dado cuenta, tuve que pagar la cuenta Llevar a la vida entera, creo que parte de la eternidad Saldar esa deuda, si blasfemo tú me entiendes Si me cago en ti entre dientes, esto no es para cobardes Y cojones como puños, hago bulto en el barullo Jalando como el orbayú, letras de amores pasados Y es que yo te quise tanto, en ese estado tan pausado Esa paz en mi espíritu, y era falso el camino Por el que coincidimos, tú sigue tu destino Y yo me apaño con lo mío, te deseo bueno amigo Me deseo bueno, y dar lo mejor de mí Hace tiempo decidí, no voy a retroceder Ni agacharme ni perder Hasta la victoria siempre Y rendirse jamás Es la vida, verás No tuviste piedad de mí, no Me dejaste escapar así Y ahora que te puedo decir Fue cuando renegué de ti Y un vacío interno, oh sí El terror en mi cuerpo sentí Un escalofrío y caminar por el frío sin fin Pero hoy me he dado cuenta Tuve que pagar la cuenta Llevar a la vida entera Creo que parte de la eterna Saldar esa deuda Si blasfemo tú me entiendes Si me cago ti entre dientes Esto no es para cobardes Y cojones como puños Algo puto en el barullo Calando como el Orbayu Letras de amores pasados Y es que yo te quise tanto Ese estado tan pausado Esa paz en mi espíritu Pero era falso el camino ¡Saldar! 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 ¡Saldar!